Por culpa de este influencer, ¿los latinos pueden ser expulsados de Estados Unidos? Mi gente, he pensado invadir una casa en United States. Tienes que saber esto. Actualmente muchos políticos de Estados Unidos están acusando a los latinos de ser lo peor de la sociedad. Y no solo los latinos, sino cualquier inmigrante. Sí, dicen que todos los problemas que tiene Estados Unidos se debe a ellos. A los mexicanos, venezolanos, cubanos, centroamericanos, de cualquier país de Sudamérica, en fin. Que todos ellos tienen la culpa de los problemas que tiene el país. La falta de empleo, la delincuencia, la pobreza, en fin. Es por eso que como se aproximan las elecciones, incluso han manejado la idea de cerrar fronteras con México. E intentar expulsar a todos los latinos y todos los inmigrantes ilegales de Estados Unidos. Hay que ser claros, puede ser que algunos inmigrantes hagan cosas malas. Pero en general, la mayoría de inmigrantes en Estados Unidos son gente que va a luchar a trabajar intentando sobresalir y buscar el famoso sueño americano. Ahora bien, un tiktoker latino está siendo cancelado por las polémicas cosas que ha dicho. Y según muchos, por su culpa, el conflicto con los migrantes en Estados Unidos se ha vuelto aún mayor. Y es que te explico, es conocido en las redes como leito oficial. Ha dicho cosas como que él no le gusta trabajar y que por eso le gusta que el gobierno de Estados Unidos le mantenga a su hija. Y con el miedo que le da a su hija, vive él y su familia. Sí, él dice que no quiere trabajar y que prefiere las ayudas y dádivas del gobierno porque así puede vivir sin trabajar. De esta manera hasta presume que el gobierno de Estados Unidos lo mantiene. Ahora bien, cosas como esta él ha dicho. Pero lo que acaba de asegurar es muy polémico. Y es que acaba de decir que quiere invadir casas en Estados Unidos para así apropiárselas. Mi gente, he pensado invadir una casa en United States. Él dice que según la ley, una casa deshabitada en Estados Unidos puede ser tomada por él. Y él si la arregla, se puede quedar con ella y hasta hacer negocio y venderle. Ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi. Es por eso que está promoviendo que la gente en Estados Unidos, sobre todo los inmigrantes, invadan las casas en Estados Unidos para apropiarse de las casas. Incluso dice que tiene unos amigos africanos, los cuales ya se han apoderado de siete casas. Obviamente esto ha molestado mucho a los latinos de Estados Unidos. La gente buena que quiere trabajar, que se esfuerza para salir adelante, que lucha por una mejor vida y que con eso se le están cerrando las puertas. Hay personas que están diciendo. TikToker se está volviendo viral al decir a los inmigrantes ilegales cómo invadir hogares en Estados Unidos. Y obviamente esto deja muy mal a los inmigrantes latinos. Y sirve como una excusa para toda la gente que los está atacando para llamarlos rateros, abusadores, aprovechados, en fin. Hay que ser claros. Muchos no creen en lo que dice el edito oficial. Y aseguran que todo lo que dice son tonterías y hasta estupideces. ¿Y qué lo hace? Porque esto genera vistas y a él le pagan por las vistas en TikTok. Porque en Estados Unidos, TikTok sí paga. Incluso desde hace unos días, se dice que paga más. Es por eso que él genera videos virales, polémicos, para tener vistas. Pero según expertos, lo que no se da cuenta, o si se da cuenta no le importa, que está afectando a millones de personas en Estados Unidos que son latines. Desde gente inmigrante latina legal, que es atacada y rechazada simplemente por ser latina. Hasta gente inmigrante ilegal, que realmente va a trabajar en Estados Unidos, que se esfuerza, lucha. Y que con esto, los políticos dicen. ¿Ya ven? Los inmigrantes ilegales en Estados Unidos solo generan problemas, crisis, desempleo, violencia y crímenes. Y ese quiere que los mantengamos sin trabajar. Y además, ahora también quieren invadir nuestras casas. Un tema bastante polémico. Es por eso que muchos aseguran que este TikToker es un peligro para los inmigrantes latinos. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!